Porque no es fácil jugar a un caballo de carrera. Mi nombre es Elvis. El trabajo aquí del caballerizo es muy importante. Porque aquí los caballos llegan muy nerviosos. Entonces nosotros tenemos que crear los fundamentos para que ellos se adapten a nosotros y nosotros nos adaptamos a ellos. Trabajo diario con ellos. Hay que tenerlos constantes para que ellos se adapten a su método de correr y eso. Mi nombre es Oscar Flores. Aquí el caballerizo es muy importante. Porque uno desde que llega aquí, si no conoce al caballo, tienes que darle confianza. Porque el caballo se adapte a ti, al calor tuyo. Tienes que llevarlo a la pista, sino a la piscina o a la batea. Pero siempre con el mismo caballo para que el caballo se adapte al calor de uno. Y después llevarlo por lo menos a las carreras. Y todo aquí es un compañerismo. Porque si no, por lo menos tú no vienes, viene el otro caballerizo y lo saca y lo lleva a la pista. O le hace el trabajo que tú le haces. Y tienes que hacerle todo, por lo menos las vendas de descanso. Que si no, barro o masajearlo. Todo el caballo eso tiene un trabajo completo con el caballo. Todos los requisitos que el caballo requiere, tienes que ayudarlo. Porque el caballo no es solo que el caballo va a correr limpio. Tienes que ayudarlo, masajearlo, darle pasto, agua, todo. El caballo requiere mucho aseo. La distancia en el trabajo del caballerizo es fundamental para el hipismo. Ya que sin ellos, esto no es el hipismo. Pues ellos son los encargados de mantener el cuido del ejemplar. Tanto en limpiarlo, como ser casi parte de un segundo entrenador. Porque ellos son los que comparten el 100% con el animal. Saben cuando el caballo se siente bien, se siente mal, está claudicando, tiene algún problema. Por eso es muy fundamental. Aquí lo tienen a ellos caminando. Esto viene después del ejercicio en la pista. Tienen que relajar al animal para hacerle su serie de mantenimiento. Limpiarlo, raquetearlo, secarle las manos. Después engrasarle los cascos y luego dirigirse al puesto para hacerle la cama. Sacarle la bosta, sacarle el orine. Después le echan el pasto, cambian el agua y colocan la comida. Hay una serie de implementos que ellos utilizan diariamente para el cuidado del caballo y su ejercicio. Tenemos acá el filete, ¿verdad? Este es el que se le coloca a ellos en la cara. Este es como el volante del animal, para que el jinete pueda accionar su trabajo con él. Tenemos acá el bozal blanco, que es utilizado para que los caballos no bajen la cabeza. O sea, tengan la mirada siempre arriba, ya que al tener la mirada abajo, no va a haber una buena coordinación en el galope. Tenemos la áquima, que es lo primero que se utiliza para poder agarrar al animal en el puesto y así colocarle su labor de mantenimiento. El pecho petral o martingala, que es lo que se utiliza el día de la carrera para que la silla no se ruede hacia atrás. Y por último, hay muchos implementos, que estos son los implementos más utilizados. La martingala, son cuando los ejemplares están muy distraídos, se le coloca para que su mirada sea fijamente hacia adelante. Y otro implemento que es la amarralengua, mal llamado lengua amarrada, que se utiliza para, se le amarra la lengua al animal para que, para que tenga un mejor desempeño, no se le monte el paladar y pueda accionar mejor. Y esta es la silla, que no se utiliza diariamente para este hipódromo, se utiliza mayormente los sábados y los miércoles, días de ajuste para los animales y en las carreras que lo utilizan los yokees. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a ustedes y que tengan muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.